El Departamento de Trabajo 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 Obviamente cuando entendimos lo que desde nuestro lado podíamos contribuir, de nuestro pequeño lugar podíamos contribuir al medio ambiente, ese desafío se convirtió en un ideal de todo el equipo de trabajo. Es así que nace Personal Green alineado a tres objetivos que teníamos muy claros al inicio, como ya dije, que eran un site modelo que nos permitiera una expansión a futuro para seguir acompañando al negocio. Beneficios tangibles en cuanto a calidad de vida para nuestros empleados, desde que en el site incorporamos salas de lactancia para las mamás que se vuelven a reincorporar al trabajo, consultorios médicos, salas de relax totalmente equipadas, salas de break con refrigeradores, microondas, con todas las comodidades para contribuir en el día a día de nuestros empleados. Y el tercer objetivo que nació de esta idea innovadora, en un ambiente totalmente no agresivo hacia el medio ambiente. Con Personal Green sin duda somos pioneros en América Latina en este tipo de construcción, con esta calidad de vida que podemos brindarle a nuestro grupo. Y esto no es un logro de Customer Care, sino que es un logro de toda la gente que de una forma u otra participó de este proyecto y a quienes no puedo dejar pasar el momento sin agradecerles infinitamente el esfuerzo y las horas que le han dedicado al mismo. Quiero poner un especial énfasis a la gente de Real Estate, a la gente de Compras, a la gente de Logística que nos cedió el predio para poder realizar esta obra y nuevamente a toda la gente que de una forma u otra nos ayudó a que esto sea hoy una realidad. Para mí Personal Green es el más fiel reflejo de cómo el trabajo en equipo, con dedicación, con pasión, con mucha imaginación en muchos momentos para poder sortear las adversidades o los obstáculos que nos fueron surgiendo, nos pueden llevar a concretar nuestros proyectos. Y creo que a esta altura ya las palabras sobran y los dejo con las imágenes del nuevo site para que ustedes puedan ver este sueño hoy hecho realidad. Como siempre, vamos por más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!